Los integrantes del Frente Ciudadano por México expresamos nuestra solidaridad con todas las personas y las familias que han sido afectadas por los sismos de los recientes días. Hemos escuchado a los ciudadanos y tienen toda la razón. El dinero de los partidos políticos debe destinarse al 100% para ayudar a las personas afectadas. Hacemos hoy un planteamiento de fondo serio, sin simulaciones y de largo alcance. Proponemos el procesamiento inmediato de esta iniciativa de ley para eliminar al 100% el financiamiento público a todos los partidos. El dinero no debe provenir de los impuestos que paga la gente, debe provenir de las aportaciones voluntarias de nuestros militantes y simpatizantes. Proponemos también reducir los topes de campaña. Basta de campañas tan costosas en un país con tantas necesidades. Pero nuestro esfuerzo no será suficiente. Todo este dinero de los partidos políticos es muchísimo menos del 1% del presupuesto del gobierno federal. Por lo tanto, proponemos también reorientar de inmediato el presupuesto para apoyar a los damnificados y a sus familias. Para lograrlo, exigimos un verdadero programa de austeridad, que incluya, entre otras cosas, eliminar todos los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios, que, como todos los servidores públicos, se atiendan en el IMSS o en el Issste, y si quieren ir a un hospital privado, que lo paguen con su dinero, no con el de la gente. Acabar con el derroche de recursos, eliminando viáticos, celulares, gasolina a todos los altos funcionarios. Eliminar todos los gastos de publicidad gubernamental, salvo lo relacionado con salud, turismo y protección civil. Esta es la posición del Frente Ciudadano por México. Muchas gracias por su atención. Gracias.